Aquí estoy yo para hacerte reír una vez más Confía en mí, deja tus miedos atrás y ya verás Aquí estoy yo con un beso quemándome en los labios Es para ti, puede tu vida cambiar Déjame entrar Te pido al sol que una estrella azul Viaje hasta ti y te enamore en su luz Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándole paso el dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Aquí estoy yo para darte mi fuerza y mi aliento Y ayudarte a pintar mariposas en la oscuridad serán de verdad Quiero ser yo el que despierta en ti un nuevo sentimiento Y te enseña a creer, entregarte otra vez sin decir los abrazos que te des Y te pido a Dios un toque de inspiración para decir lo que tú esperas oír de mí Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Llenando tu falta de amor Cerrándole paso al dolor No temas, yo te cuidaré Solo acéptame Dame tus alas, las voy a curar Aquí estoy yo, abriéndote en mi corazón Llenando tu falta de amor Cerrándolo de paso al dolor Llenando tu falta de amor Llenando tu falta de amor Se muerta de amor Sí me te amo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video